¡Hola, hola! Bienvenidos a un video más a este subcanal Cora Jardín. Y la protagonista del día de hoy es la planta alpinia purpurata o jengibre rojo. Otro de los nombres comunes de la alpinia purpurata es el ginger rojo, hawaiana y es familia del jengibre, la cúrcuma y el cardamomo. El nombre de esta planta se deriva de su descubridor, el botánico italiano Prospero Alpini. El primero en postular la idea de que algunas plantas tenían ejemplares tanto machos como hembras. En cuanto a su ubicación, esta planta puede ser de interior o exterior, como ya han visto que yo la tengo en el exterior, pero es una planta que la tengo a semi sombra. Realmente esta planta también, aunque no parezca, puede que esté en interior. El entorno de crecimiento nativo del jengibre rojo sugiere que requiere un clima cálido y húmedo y prefiere el rango de temperatura entre 20 centígrados y 38 centígrados, lo que se ajusta a su naturaleza tropical. En el invierno es recomendable proteger la planta de los vientos fríos y las heladas, y mantener una temperatura de al menos 16 grados centígrados para evitar daños. Esta planta es extremadamente amante del calor, pero no del sol directo. Cualquier temperatura fría puede perjudicarla, así que en otoño se recomienda llevar esta planta al interior y colocarla cerca de una ventana luminosa, pero debe mantenerse a cierta distancia de los calefactores en los países que los utilicen. En cuanto al suelo, este suelo debe de tener un pH ligeramente ácido y neutro. Necesita un excelente drenaje, ya sea en suelo como en maceta. Así que podemos mezclar tierra negra con perlita para que se mantenga un poco la humedad y fibra de cualquier categoría, ya sea fibra de cualquier elemento, ya sea de fibra de coco, de pequeñas ramitas, algo que le permita drenar muy bien el agua. También se puede poner a esta tierra, las tierras o los suelos que deben drenar bien, ayuda mucho la piedra volcánica triturada, así que les dejo ese tip. El riego que yo le hago a esta planta y me ha funcionado muy bien amigos, es regarla cada dos días, pero la riego generosamente. Es una planta que le gusta mucho el agua, pero no el encharcamiento, ya sabemos que es una regla general, etc. Pero a esta planta sí le gusta sentir mucho esa humedad en sus rizomas y pues yo lo hago así, de esa forma. Si no tuviera tiempo, entonces le regaría mucho más el día que tocara el riego a esta planta, porque sí es una planta que no le gusta mucho estar con su suelo tan seco. Así que esa es la forma de regarla. En cuanto a la fertilización de esta planta, pues yo lo hacía y me funcionó muy bien una vez al mes en su temporada de crecimiento. Ya una vez que la planta está así de grande como estaba en este momento, pues la he regado, la he fertilizado cada cierto tiempo. Por ejemplo, cada tres meses con abonos orgánicos. Ya casi todos los que nos gustan las plantas conocemos cuáles son estos abonos orgánicos, que son desperdicios de la cocina, de las cáscaras, de las verduras. También funciona la cáscaras, también funciona la cáscara de huevo. La cáscara de huevo no necesariamente como que aporte nutrientes, porque más que todo es ya de triturada, hecha casi polvo. Pero sí también puede funcionar como un drenador o como un drenaje de la tierra, o sea, que le da más soltura a la tierra. Pero sí, las cáscaras ya pues aportan esas vitaminas y lo mejor es hacer té de todas esas cáscaras. Así que la vitamina va directamente al sustrato y posteriormente a la planta. Y la poda que yo le he hecho a esta planta pues ha sido regular, sobre todo en verano cuando las hojitas están secas. O a veces está la plantita un poquito marchita, es donde yo la he podado, ¿verdad? Déjenme decirles que esta planta tiene casi tres años desde que yo la conseguí por su floración. Ya que en su floración pues ellas echan unas pequeñas rizomas y sí costó mucho que esta planta llegara a este tamaño. Y pues de esa forma es que yo he hecho la poda. La poda también se le hace a su florecilla ya cuando las florecitas están secas. Entonces se van cortando esas ramitas para que la planta se sienta o esté más vigorosa, ¿verdad? Se dice que la propagación de esta planta es a través de rizomas. Sin embargo, yo esta planta la pude propagar o mejor dicho la saqué de una flor en donde le habían salido pequeñas rizomas a su alrededor. Así que es otra forma también de poderla propagar. Solo que es una planta que si la propagamos por rizomas pues podemos traer con ella las plagas y enfermedades. Así que es necesario que la desinfectemos antes de plantarla. En cuanto a la floración del jengibre rojo pues esta floración se supone que debe de ser de 8 a 10 meses desde que la planta ha sido sembrada. Su rizoma ha sido sembrada. Sin embargo, a mí esta planta me ha florecido dos años de haber crecido como la ven ahorita. Ya esta es la segunda floración. Así que no necesariamente nos tenemos que guiar por lo que se lee o lo que nos dicen. Sino que de acuerdo a lo que nosotros vamos observando en cada planta. Así que esta pues como les digo me floreció como a los dos años de tenerla. Y esta ya pues sería su segunda floración. La alpinia purpurata también conocida como jengibre rojo. Es una planta perenne originaria de las regiones tropicales del pacífico sur. Incluyendo Malasia, Indonesia y las islas del pacífico. Y bien, este ha sido el video del día de hoy. Espero que si ustedes tienen esta planta compartan en los comentarios que cuidados le dan, que tipo de variante tienen y datos que ustedes conozcan de esta planta que no se hayan dicho en este video. Me encantaría que los puedan compartir. Espero que estén muy bien, un abrazo y no se olviden que amar la naturaleza es amar la vida. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!